2 partido 1 menos 1 Tú tienes que actuar igual que si fuera cualquier otra función Esta es una hipérbola, ¿vale? Tiene una asíntota vertical y una asíntota horizontal ¿Pero no sería una hipérbola? Porque te lo estoy diciendo yo Porque tiene esta forma Una x arriba y una x abajo Bueno, me quiero hacer escondida No hace falta La a puede valer 0 ¿Vale? Entonces esto tiene, pues tú hacer domine Te queda x igual a 1 Entonces lo más seguro es que haya una asíntota vertical En x igual a 1 Entonces el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda Y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha 1 por la izquierda 0,9 Queda negativo Queda 2 partido menos infinito Un besito Ah, y de lengua Lo que tengo que hacer de lengua de deberes ¿Cómo se llamaba? Sparky Sparky Lo que tengo que hacer de lengua En 9 días lo he terminado Porque a 3 páginas por día En 9 días termino los 12 o 13 temas que son A ver si es verdad Venga, bájate No se baja No Me quiere, me quiere Y también pues que le dan Sí, pero si no lo deja no se suelta Ahí no he pegado mismo A ver si está un rato con ella No quiere Y 1 por la derecha Sería 1,1 Espera, espera que lo he hecho mal Este sería más Porque 1 por la izquierda de 0,9 Daría positivo Y 1 por la derecha Daría negativo ¿Vale? Pero este además Tiene que ver si tiene asiento total horizontal Y para ver si tiene asiento total horizontal Tienes que hacer el límite Cuando x tiende a más infinito Y el límite Cuando x tiende a menos infinito Que tú ya sabes que va a ser 0 ¿Por qué sabes que va a ser 0? Porque 0 entre 1 No Porque el grado de este es 1 Y el grado de este es 0 Y cuando el grado de este de abajo Es más que el de arriba Va a dar 0 Entonces tú te coges El truco que te he dicho Que no vale Pero bueno Más infinito Queda un número negativo abajo Esto es 0 por la izquierda Y aquí hay un número positivo 0 por la derecha Y ahora viene la parte bonita Que es representar esto gráficamente Tiene una asíntota vertical en 1 ¿Vale? Y ahora 1 por la izquierda Es más infinito Es así 1 por la derecha Es menos infinito Es así Infinito Es 0 por abajo Mal Joder Esto me he equivocado Me he quedado en un toque 1 por la izquierda Es 0,9 Hola, positivo Eso está bien Pero infinito Eso es muy raro No, no 1 por la izquierda Es más infinito 1 por la izquierda Puede ser más infinito O menos infinito Más infinito arriba 1 por la derecha Es menos infinito Puede ser más infinito O menos infinito Menos infinito abajo ¿Vale? Y ahora Y ahora Más infinito Ay, sí Que también No le ha dado el lado Es que sí Puedes apredir ¿A qué saco el muñeco? No, no No le ha dado el muñeco